Agradezco mucho por dejarnos ser parte de esta familia. De nada, mi niña. Los hijos de Dilruba son tan preciados como mis propios hijos. Nunca lo negaría. Vamos, Kenan. Ayúdame a desempacar todas las cosas. Está bien, está bien. Vayan. Pueden decirle a Meral que les ayude. Será mejor que te ayude también. Puede ser mucho trabajo para ti, mi amor. Empacaste todo lo que tenemos. Vamos. ¿Por qué hiciste esto, Fikri? Me di cuenta que estaba siendo injusto contigo. La vida no significa nada a menos que vivamos todos juntos como familia. Sin nuestros hijos y nietos no tiene ningún sentido. Nadie debe jamás alejarte de ellos. Quería que tu familia viviera cerca de ti. Para que tú estuvieras en paz y tranquila como te lo mereces. Oh, Fikri querido. Gracias a Dios te tengo. ¿Qué haría si no fuera por ti? ¿Qué haría si no fuera por ti?